Incautan e incineran 8.000 plantas de marihuana en Jinotega. El Ejército de Nicaragua informó que el Sexto Comando Militar Regional realizó un operativo en el que lograron incautar 8.000 plantas de marihuana en el Departamento de Jinotega. Incautó e incineró 8.000 plantas de marihuana de 2 metros de altura cada una, sembradas entre un cultivo de maíz mediante servicio operativo en la comunidad de Pauniguas, municipio de Wigwilí, Departamento de Jinotega. Durante el servicio operativo, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses que se dedicaban al cuido de la misma, siendo entregados a las autoridades correspondientes. Además de la incautación e incineración de la marihuana, los militares capturaron a Bismar Martínez López, de 36 años, y Adolfo Martínez, de 32 años. Ambos se dedicaban a cuidar de las plantas de marihuana. El pasado 30 de agosto, la institución castrense ya había incautado e incinerado más de 12.000 plantas de marihuana en la comunidad Parpasito, municipio de Wigwilí, Departamento de Jinotega. Para Noticias 12, Nora González.